Lozano, hoy es julio 5 y este objetivo, el objetivo de este mensaje es darte una panorámica de las 10 acciones que estamos tomando como Frente Nacional Anti-AMBLU. Pero antes quiero hacerte una recomendación. Ante un gobierno mexicano y especialmente en el empleado público que está en el Palacio Nacional, debemos de actuar con mesura. ¿Esto qué significa, amigos? Significa que cualquier persona que en estos momentos defienda a un señor que lleva 45 mil 433 asesinatos, 67% más que en el mismo periodo de Peña Nieto, o 262% más que el señor Calderón, a quienes no defendemos, que ha generado con sus decisiones desde el año pasado ya un desempleo que alcanza a 12 millones de mexicanos y que probablemente estarán en pobreza 10 millones de mexicanos más por las decisiones completamente contradictorias a todo el apoyo y estímulo que han hecho los países. Lo dice la Coneval, a una persona que ha endeudado al país de 10.7 billones de pesos mexicanos a 12. Una persona que amenaza con más impuestos y que no eliminó aquellos impuestos que había prometido. Una persona que nos sigue vendiendo la gasolina 60% más cara que lo vende la misma Pemex a los Estados Unidos en Houston. Una persona que claramente cometió un crimen, lo confesó, es un criminal confeso y que atiende primordialmente a la mamá de los capos o los cumpleaños de los hijos de los capos o capos también, que atender a los mexicanos, a los niños con cáncer, a las mujeres que han perdido su apoyo en las estancias infantiles. Una persona que se deja humillar por la influencia extranjera de otros países al llevar la agenda del foro de Sao Pablo. Ante esta panorámica en la que no hay un solo dato que haya no mejorado, empeorado dramáticamente, hace saber que una persona que defiende a un mexicano que puede atreverse en las redes sociales a defenderlo es porque le pagan, es porque ha vendido su dignidad o es porque es un Judas para México. Bloquéalo. No pierdas tiempo. No converses ni trates de debatir con alguien que en este momento, aquí en pleno julio 5 del 2020, pueda estar defendiendo un tirano y un criminal confeso. Bloquéalo. Como mexicano, no tengas duda, es lo mejor que puedes hacer. Vamos a deshacernos en las redes sociales de cualquier persona que defienda esta dictadura chavista, de cualquier persona que haya visto lo inhumano que es la señora esposa al decir atiéndanse como puedan, o el señor López que ni siquiera doy el pésame que a nombre de muchos mexicanos. Hoy estamos en duelo, pidiendo por esas más de 30 mil familias, porque la misma RENAPO, Registro Nacional de la Población, habla de que se han perdido probablemente más de 40 mil vidas con motivo de esta pandemia que nos dijeron que no iba a llegar, que la curva estaba domada, que ya estábamos de alguna forma aplanando la curva y domado el coronavirus. Y que ha mentido día tras día y cada vez que respira, en las recomendaciones que hacen los mexicanos, y que bueno, como otro mexicano, yo te digo que tenemos una propuesta, que ya tiene medio millón de visitas en mi página de YouTube, que tú puedes visitar de cómo actuar ante los primeros síntomas, ante este engañoso, negligente, criminal y verdaderamente inepto gobierno, que podríamos salir adelante simplemente por ver las prácticas exitosas de los países que han logrado el resultado. Hoy López todavía decía, es que nosotros no tenemos más muertos que Francia, o sea, compitiendo con los peores. Hoy México es el quinto país más letal en el coronavirus, sobre todo el globo terráqueo. Solo está encima Estados Unidos, Brasil, el Reino Unido, Francia. Pero es muy claro que México ha quedado completamente desnudado ante los mexicanos, como un gobierno completamente incompetente, engañoso, que ha maquillado los números, que ha seguido engañando a la gente, habiendo algunas opciones que nos enseñan otros países, los exitosos, porque no deberíamos de compararnos con los peores, sino con los que mejor han atendido la pandemia. Ahí tú puedes verlo, el uso de la Ivermectina en los primeros síntomas, y por ello tiene ahí miles y miles y miles de testimonios este video, a pesar de que les duela a la gente de la Secretaría de Salud, que por más comentarios que ponen, termino retirándolos porque no pueden contra los miles de testimonios que los mexicanos nos dejan para decir, funciona, hay que entrarle por ahí, y esta es la forma en que el pueblo va a salvar al pueblo, sin políticos de por medio. Pero bueno, el objetivo amigos es darnos perfectamente cuenta, y al mismo tiempo sentir el dolor de las familias que han perdido un ser amado, un ser querido, por esta ineptitud, esta ineptitud que le venía como anillo al dedo, esta ineptitud que se convirtió en una fuerza moral y no de contagio, esta negligencia criminal, en la que un criminal confeso, como es el señor López, y todo el bandadiaje que lo rodea, solamente han traído muerta y destrucción a nuestro país. Y por ello, Frena tiene muy claro que hay que lograr que el señor López se retire. Cada día que pasa, destruye más nuestro país. Cada día que pasa, es más el engaño y las mentiras. Cada día que pasa, son más y más los hechos que contravienen completamente nuestra Constitución, y que pisotean leyes, dejando completamente en cero aquel juramento que el señor López hizo. Vamos a los 10 temas que estamos hoy, la gente de Frena Metidos, y en síntesis. Uno, tenemos hasta agosto 16 para continuar nuestros amparos contra la militarización. ¿Y por qué ha sido tan importante ir con estos amparos? Porque es muy claro que para una dictadura chavista como la que está implementando este grupo comunistoide que está rodeado el señor López con muchísimos extranjeros, por cierto, españoles, cubanos, venezolanos, que son verdaderamente los que están fijando el destino de México, tenemos que asegurar que no tenga ese brazo militar a sus órdenes para imponer sus caprichos, sus locuras y sus pensamientos utópicos de que un socialismo es lo mejor para los países cuando ya tenemos los experimentos fallidos de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Amparate. Si no lo has hecho, ampárate. En la página web es una de las acciones y tenemos hasta agosto 16, según la comisión jurídica nos dice. Segundo, estamos enviándole una carta al señor Donald Trump, con copia a Mike Pompeo, con copia al señor Christopher Landau y sin duda usando el portal de la Casa Blanca. ¿Tú ya la mandaste? Ahí está también en la página web y en menos de cinco minutos tú también vas a ser una voz que sea escuchada por el señor Trump en este llamado a cuentas que está haciendo con el señor López por haber soltado al chapito, por haber permitido todavía más caravanas de migrantes, por haber verdaderamente atentado a las instituciones democráticas y republicanas. La acción número tres es toda la gente de Frena que está en los alrededores de Washington debe hacerse presente el día ocho. En breve pondremos en la página web, pero ya está organizándose esa manifestación de la voz de los mexicanos en los Estados Unidos y muchos otros que probablemente harán el viaje para estar ahí presentes para que en la Casa Blanca se sepa cuál es la verdad de ese señor al que le llama buen vecino Trump y que verdaderamente lleva a un régimen chavista a nuestro México. Al mismo tiempo, algunas ciudades número cuatro se están organizando para en los propios consulados de Estados Unidos en sus ciudades aquí dentro de México levantar y solidarizarse con esta voz de muchísimos mexicanos que se van a hacer presentes en la Casa Blanca con motivo de un verdaderamente infundado viaje del señor López por primera vez fuera del río Gravo para ir a presentar ante Trump pues las tonterías que ha hecho. La quinta, amigos, seguimos 11 y 12 de julio para buscar la cuarta caravana. Probablemente sea la última caravana que hagamos en esta forma. Las acciones ya tendrán que ser más contundentes y se habla de la posibilidad de una caravana masiva que llegue a la Ciudad de México o la posibilidad de tomar las plazas. Esto nos lo irá diciendo el cerco sanitario que hoy vivimos. Pero quiero recordarte, amigos, que el 11 y 12 de julio nada debe de detener para que levantes la voz porque se cumplen todas las reglas sanitarias para que tú te puedas presentar en una caravana que conserva o hace difícil cualquier forma de contagio porque tú te conservas en tu auto en una distancia adecuada y que el artículo sexto, el octavo, el noveno, el once y el treinta y nueve que son constitucionales están por encima de cualquier ley reglamentaria de alguna ciudad o algún mandatario estatal que quiera contravenir la carta magna de los mexicanos. Once y doce de julio deberemos de ser más de doscientas ciudades las que nos presentemos a hacer esta cuarta caravana y probablemente ya la antesala de acciones mucho más contundentes de acuerdo a la estrategia que el Frente Nacional Anti-Hamblo Frena tiene. La número siete estamos por recibir la luz verde para presentar una ampliación muy robusta muy seria de todos los delitos cometidos por el señor López para que sean estudiados en un concepto de recusación que significa que los senadores o los diputados que tienen conflicto de interés no participen en esta denuncia de juicio político que solamente esperamos que se abra adecuadamente las unidades jurídicas de la Cámara de Senadores y de Diputados para presentar estas más de cuatro mil hojas con hechos y datos que demuestran verdaderamente que hoy tenemos un gobierno ilegal e ilegítimo y el señor López debe de ser ya completamente sacado de su posición toda vez que el Estado de Derecho de acuerdo al crimen que confesó de este delito grave de permitir la evasión de reos lo inhabilita en automático si nuestro país viviera las leyes como debe de ser la número ocho es dejar muy claro amigos que no podemos permitir que nos sigan inundando los editorialistas intelectuales y gente del sistema para no tener a ocho columnas el evento más relevante que ha ocurrido en nuestro país la confesión expresa de López de un delito grave criminal eso no puede pasar no podemos permitirlo los mexicanos a pesar de la gente que recibe dádivas porque ya todo mundo sabe que se ha incrementado en 40% el gasto de publicidad del gobierno de López para hacerle frente a esconder a buscar poner bajo la alfombra a diluir este crimen confesado de este delito grave eso no podemos dejarlo para hacer los mexicanos la número nueve es esta acción que estamos haciendo ya en todas las redes de Whatsapp de Frena bloquear a cualquier infiltrado no discutas no debatas alguien que está defendiendo el desempleo defiende los 45 mil 433 asesinatos que defiende esta completa incremento de la deuda en el equivalente a comprar un avión tipo Obama diario desde que llegó el señor o que todavía saluda al chapito mientras le dice cállate a otras mujeres que han desaparecido sus hijos y que no ha resuelto nada porque la impunidad y corrupción está enfrente de ti ya solo falta que Luis Videgaray lo acompañe también a ver al señor Trump ese gabinete de corruptos y ladrones que fue el de Peña Nieto donde hoy aparece hasta este gángster de Manlio Fabio Beltrones defendiendo como primor la el que debemos de esperar las urnas del 2021 y no hacer actos golpistas ustedes lo pueden buscar o sea el señor sale de su madriguera para apoyar a López como ya lo suponíamos en ese pacto de impunidad firmado para dejar a todos estos asesinos intocables el Romero de Champs la Elvester Gordillo Napoleón Gómez Urrutia y en fin el bandadiaje verdaderamente llena listas completas y los tenemos bien señalados y por último la número 10 amigos es este asunto de no dejarnos invadir por esta presencia constante de morena de querer distraer a la gente con unas elecciones del 2021 inventándose el juego y la cortina de humo de una amenaza al INE de una serie de cosas para que la gente esté distraída pensando dentro de un año en una zanahoria que probablemente pueda ser hasta suspendida y por el otro lado seguir avanzando en su agenda chavista día con día mientras los mexicanos nos distraemos no te permitas distraer cualquier persona por hermoso que te hable por bonito que sea su prosa por precioso que sea su diagnóstico por doctoral que sea sus argumentos hablar en junio del 2020 de junio del 2021 es verdaderamente una persona que es trampa que es engaño que es distracción y que probablemente trabaja y recibe como Judas dinero del cuatrote para repetir como un cotorro lo mismo que quiere Monreal lo mismo que quiere Ebrard lo mismo que quiere López Obrador y sabemos de muy buena fuente que ahí en el palacio se platicó ese día 19 de junio en que confesó el crimen López ahí en la tarde en el palacio nacional fue muy clara la reunión de Mario Delgado Ricardo Monreal Martí Batres Ramírez Cuellar Jacob Polamsky el señor López Obrador y Epigmenio Ibarra y ahí decidieron que ahorita había que amenazar al INE para que se fueran con la carnada instituciones y gentes intelectuales y se fueran y mordieran el anzuelo para distraernos en el asunto del INE cuando en este momento los muertos en los asesinatos la deuda el desempleo y los resultados pésimos del gobierno están frente a nosotros pero siguen jugando el mismo juego de ponerte una zanahoria invita más gente a unirse a Frena estamos en las últimas campanadas para salvar todavía nuestro país y estas últimas campanadas son las que destinan manejan diseñan escriben el destino de los siguientes 20 años de México no hay razón para estar asumiendo cuando ya está comprobado por varios doctores en derecho constitucional que el puesto de presidente renunciable que al señor se le puede acusar de traición a la patria y que por delitos graves el señor se le inhabilita de inmediato como mandatario nacional no te dejes engañar no te dejes caer en la mentira en la manipulación que ejercen con aparentes disidencias controladas lee la constitución amigo no te dejes no me creas ni siquiera a mí cree en ti revisa el artículo 86 revisa el artículo 108 revisa el artículo 76 revísalos ahí está claro nadie te puede estar contando las muelas diciendo que el puesto es irrenunciable eso es totalmente falso es un engaño para el mexicano por eso frena sigue creciendo exponencialmente y cada 14 días estas caravanas nos están sirviendo para hacernos visibles ante el cerco mediático de gente cooptada medios chayoteros y que han sido verdaderamente inundados generosamente con los tiempos oficiales que les fueron entregadas a las televisoras para que no te digan la verdad de lo que se está viviendo hoy en México amigos esos son los 10 puntos fundamentales que está viviendo frena participa en ellos es la forma y no participas no es por frena es por tu familia es por tus hijos es por el futuro porque en algún momento nos preguntarán nuestros nietos y nuestros hijos abuelo porque no hiciste nada si estabas viendo como iba avanzando esto este régimen que acaba con las esperanzas de muchos mexicanos que hoy se están graduando de técnicos se están graduando de carreras profesionales y que no van a encontrar trabajo porque todas las decisiones económicas han sido para empobrecer al país y hoy la gente pobre de México es la que más sufre es la que se creyó completamente en el asunto del billete dos dólares el trevo de cuatro hojas el abrácense el salgan a las fondas yo les digo cuando no salir de la casa el que les prenden un semáforo un semáforo amigos que que mentira más grande puede haber del semáforo usado hoy por la Secretaría de Salud que lo ponen en función de si están dispuestos a poder recibir más enfermos o gente a punto de morir no en función de la tasa de contagios no en función del peligro que tienes inminente para estar en la calle no lo ponen en función de si son capaces de llevarte rápido al crematorio o entubarte y eso es lo que lo pone naranja oye podemos entubar a más gente ah perfecto ponlo en color naranja y al rato lo van a poner en amarillo pero cuando tú ves las tasas de contagio que se viven en el valle de México que se viven en Tabasco que se viven en Baja California es verdaderamente una tontería ver que esté en esos colores el semáforo engañando al pueblo de México que es lo que más nos duele Dios te bendiga amigo Dios nos bendiga y Dios bendiga México comparte comparte porque Facebook no permite nada que diga frena punto com punto MX lo tienes que poner así frena punto escribe la palabra punto con punto vuelves a escribir la palabra MX de otro modo la censura de esta dictadura chavista es tal que filtra cualquier presencia de la palabra frena punto com punto MX chécalo velo para que tú con tus propios ojos veas esto pero amigos cierro el comentario bloquea a los traidores a México cualquier persona que esté defendiendo la muerte sea porque haya salido con la ley de amnistía de los penitenciarías sea porque le pagan de los 4.7 millones de pesos diarios que recibe Morena sea porque son gente que ha puesto en jaque a las familias que tienen niños con cáncer y con leucemia son traidores a la patria bloquealos no discutas con ellos no les dediques ni un minuto vamos a bloquear en todas las redes sociales a esa gente que sigue defendiendo la muerte el asesinato la perversidad la traición y los intereses extranjeros presentes en nuestra tierra masiosar y un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo piensa oh patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio hasta luego amigos bien con su포 con su pretending con su que la aquí los una con su